El Behemoth es una bestia de la mitología hebrea, aparece mencionado en la Biblia y en otros escritos antiguos de las religiones abrahámicas. Es uno de los tres titanes del mundo hebreo antiguo, creados por Dios, para resguardar cada uno de los planos del mundo. Behemoth es el monstruo inconquistable de la tierra, el Leviatán es el monstruo primitivo de las aguas, y el Cis el monstruo primordial del cielo. Se cuenta que tras culminar la creación del mundo, Dios originó a tres criaturas colosales, para que rigieran sobre el mar, el cielo y la tierra, y a su vez protegieran a las criaturas que allí habitan. El incontenible Behemoth fue creado para dominar a las bestias y a los animales vulnerables de la tierra. En la Hagada, un texto judío, se menciona que el Behemoth alcanza su punto máximo en el solsticio de verano de cada año solar. En esta época del año, Behemoth libera un fuerte rugido, que hace temblar de miedo a todos los animales. Con este rugido los vuelven menos feroces durante todo un año. Como resultado, los animales débiles viven más tranquilos, y sin temer en todo momento a las fieras salvajes. Este fenómeno mítico se muestra como un ejemplo de misericordia y bondad divina, pues según las tradiciones, sin el rugido de Behemoth, los animales se volverían más salvajes y feroces, y por lo tanto, andarían matándose los unos a los otros, y también a los humanos. Según Enoch, tras su creación, el Behemoth y el Leviatán estaban juntos, sin embargo fueron separados. Una explicación a esta idea, sugiere que al principio de los tiempos, ambas veces estaban en el océano, pero al ser este insuficiente para contenerlos a ambos. Behemoth, el monstruo terrestre masculino impensible, fue sacado del mar, y llevado a vivir en las montañas. Algunas versiones de este pensamiento, proponen una suposición, que parte de la declaración del judío Rashi, en la cual se dice que el principio Dios creó a dos leviatanes, un macho y una hembra. Rashi menciona que la hembra fue destruida por Dios, para que no se reprodujeran. No obstante, Enoch menciona que el Leviatán es una hembra, por lo que en realidad, Dios se deshizo del macho, pero no destruyéndolo, sino transformándola en el Behemoth. Desde entonces, Leviatán habita en el abismo, y Behemoth en el desierto invisible al este del jardín del Edén. En su libro, Enoch describe a Behemoth y Leviatán de la siguiente manera. Y en ese día, se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo sobre donde emanan las aguas, y un macho llamado Behemoth, y ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Dantain. En otras leyendas hebreas, se dice que el Behemoth y el Leviatán son enemigos, y que se enfrentaron al principio de los tiempos. El titán de la tierra intentó atravesar a la serpiente con su enorme cuerno, lanzando poderosas embestidas, pero el pez repelió sus ataques con duras aletas, provocando violentos estruendos por todo el mundo. Otras versiones sostienen que esta pelea se llevará a cabo en el fin de los tiempos, durante el juicio final, cuando Dios acabará con ambos, y los servirá en un banquete para los justos. La descripción más detallada de este titán, está en el libro de Job, en un discurso dado a este, directamente de la boca de Dios. He aquí ahora, Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey, he aquí ahora su fuerza están sus lomos, y su vigor en los muslos de su vientre, su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son fuertes como el bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque, ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras el oculto de las cañas, y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los auses del arroyo lo rodean. Él puede frenar el río para que no corra, confía en que la corriente brotará a sus órdenes. Puede alguno tomarlo cuando está vigilante, y perforar su nariz. El Behemoth es un ser de fuerza y resistencia inconmensurable, su piel es invulnerable ante cualquier arma, los hombres no pueden domarlo ni dañarlo, pues solo Dios, su creador puede vencerlo. Este ha sido el mito del Behemoth, el monstruo incontenible de la tierra, para todo de dioses. Antes de despedirnos quiero agradecer a nuestro miembro del canal por apoyar este proyecto, recuerda que si tú también quieres ser un miembro del canal, y convertirte en un mito como él, puedes hacerlo a través del botón de unirte. Ya tenemos contenido exclusivo para miembros, y voy a seguir nutriendo esta parte también. Pero si no puedes apoyarme monetariamente, no te preocupes que los vídeos continúan normalmente. Además también puedes apoyarme con tu like, comentario, suscripción y compartiendo, ya que de esta manera también me apoyan mucho para que este canal siga creciendo. Recuerden que todos ustedes son el corazón que mueve este canal, y sin ustedes nada de esto sería posible. Espero que el mito de este titánico será y ha sido de su agrado. Déjenme en los comentarios su opinión acerca del Behemoth, y que otros temas les gustaría que trajera al canal. No dejen de dejarme sus sugerencias aquí abajo, porque ya saben que les voy a estar trayendo las más interesantes. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito. Sígueme en Facebook y suscríbete a YouTube para ver más vídeos como este.